Para el próximo capítulo de Las Villamizar en el capítulo 68 en su recta final habrá una gran batalla en el convento. Se enfrentarán 80 soldados contra 12 pobres monjas, posiblemente Sor Teresa sea una de las que salga herida en este enfrentamiento. Pues las monjas están bien equipadas porque ellas son insurgentes, saben hasta disparar. Estas se están preparadas para un posible ataque, pues sabían que en cualquier momento esto podría pasar. Montenegro podría mandar a muchos más hombres, ¿qué podría pasar en ese caso? Sería muy bueno que alguien les avisara a las monjas que viene un gran ataque de parte de Montenegro y que se viene un batallón en contra de ellas. ¿Qué podría pasar en este capítulo? ¿Quiénes morirán? ¿Quiénes vivirán? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.